Como soy un calentón, mi revólver cargo yo Como soy un calentón, mi revólver cargo yo Es un 38 largo, tiene cancha colorada Es un 38 largo, tiene cancha colorada Y a las mujeres les gusta, porque lo tengo larguito Y a las mujeres les gusta, porque lo tengo larguito Y saben que al dispararlo, siempre doy en el puntito Y saben que al dispararlo, siempre doy en el puntito Por eso me llaman a mi alcalentón, porque lo disparo por donde yo voy Por eso me llaman a mi alcalentón, porque lo disparo por donde yo voy Eh, pero usted está muy bien armado Con eso asusta a cualquiera Dicen que estoy bien armado, me lo digo a mi Beatriz Dicen que estoy bien armado, me lo digo a mi Beatriz Que te calibre muy grueso, lo comenta por ahí Que te calibre muy grueso, lo comenta por ahí Dicen que soy un mafioso, y que tengo hasta fusil Que yo soy muy peligroso, miedo me tienen a mi Por eso me llaman a mi alcalentón, porque lo disparo por donde yo voy Por eso me llaman a mi alcalentón, porque lo disparo por donde yo voy Eh, razón le corren todas, con esa pistola tan grande Nadie se le mire Como soy un calentón, mi revólver cargo yo Como soy un calentón, mi revólver cargo yo Que te calibre muy grueso, lo comenta por ahí Que te calibre muy grueso, lo comenta por ahí Dicen que soy un mafioso, y que tengo hasta fusil Que yo soy muy peligroso, miedo me tienen a mi Por eso me llaman a mi alcalentón, porque lo disparo por donde yo voy Por eso me llaman a mi alcalentón, porque lo disparo por donde yo voy Por eso me llaman a mi alcalentón, porque lo disparo por donde yo voy Por eso me llaman a mi alcalentón, porque lo disparo por donde yo voy Por eso me llaman a mi alcalentón, porque lo disparo por donde yo voy